¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerkwoker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en Far Cry 5, en otro episodio, vamos a ver Como ya veis, ya sé cómo vamos a sacar la caña, vamos a pescar un poco, ¿qué os parece? No, me apetecería coger un pez, ¿eh? Estaría muy guapo ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¿De verdad me tienen que reventar cada vez que me ven? No, no, saquear, saquear ¡Me cago en la leche! Yo estaba pescando tranquilamente y me vienen a tocar las pelotas Pero a ver, ¿me podéis dejar un poco en paz? Que quiero pescar, por favor ¿Qué es eso? ¿Marihuana? ¿Orégano? ¡Sí! ¡Orégano, claro que sí! A ver, ¿dónde vemos peces? Ahí al fondo, ahí abajo hay un pez Por ahí tiene que haber alguno No he cogido ninguno todavía, ¿eh? Me llaman el pescador Vamos a ver Un poco más No sé ni cómo se engancha el pez Pero bueno, lo vamos a aprender, ¿eh? En el episodio de hoy vamos a ir a por la historia principal Siempre vamos haciendo un poco de cada Así que hoy ¿Sabéis qué? ¡Ah! Llevamos un pez ¡Ah! Casi, casi lo teníamos Míralo cómo corre Casi lo teníamos Míralo, míralo cómo viene Viene, 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 viene Está viniendo, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Míralos ¡Vámonos! Vale, vale, vale Recoge el sedal pulsando LT LT, LT, LT LT Vale Cansa pez moviendo RS La caña en dirección contraria Al movimiento del pez Vale ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Lumina de roca! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Qué guay! ¿Y qué vale para vender esto? Mírala Que te vayas a tomar por... Te pego... Te tiro la caña, ¿eh? ¿Veis que ahora...? A ver Me das pánico Fuera de mi camino, hombre Me quiero ir de aquí ya Quiero ir Desafío completado Perfecto Quiero ver qué me dan por las luminas ¡Uh! Punto de talento obtenido Maravilloso Vale, vamos a hacer... La misión de este tío creo que puede esperar, ¿no? Vamos a hacer la misión principal Tanta tontería Misión principal Aunque esté... Aquí delante ¿De verdad está aquí delante? Joder Vamos Vamos a intentarlo ¿Cómo se supone? Un momento A lo mejor son las plantas estas que hay por aquí, ¿no? Estramonío Llega Llega al patio de juegos de... ¿What? ¿Esto dónde está? A mil metros Creo que va a esperar Nos vamos A false end False end False end He dicho False end False end Seguimiento Seguimos 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 Vámonos Dejamos esa misión para luego Quiero ir Un episodio a hacer secundarias Un episodio a hacer principales ¿Qué os parece? Y si vamos por aquí donde el tren Seguro que mejor Hostia que me caigo Tres mil metros Un pavo Vamos a ir ahora por aquí cuando encontremos carretera ¿Qué pasa aquí? Eh Pero esto no lo puedo saquear Licor Vale Yo quiero coger esto, señor Están por todas partes estos Estos son de los nuestros De los buenos Al lío False end ¿Podríamos ir en barco? Que veo que hay como Una señal de un barco Vaya que sí Si podríamos ir en barco Vamos en barco, ¿no? ¿Dónde hay barcos? ¿Hay algún barco cerca? Que quiero ir Mira Madre mía La puntería de Stifler Oh my god Que tiraco, ¿no? Madre santa Vamos a por esta Esta, esta barquita Esta, esta ¿Cómo se llama? Esta moto de agua, ¿no? Vámonos A ver ¿Qué tal va esto? Uh, qué guapo Esto debe ir A full Super bien, vamos Podríamos esto hacerlo explotar A tomar por saco Uh, 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 uh Hasta luego pringados Madre mía Hostia Ahora amigo ¿Están detrás mío? ¿Qué pasa? ¿Estamos yendo por donde toca? Sí, 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 sí Hombre, por aquí vamos súper rápido, la verdad Nosotros tenemos que ir entre rocas y entre caminos Va súper guay Y encima vamos súper rápido, qué guay Hay un montón de mercaderes por todas partes Para comprar armas, para todo Eso también está guay Buah, cómo se ve, se ve súper bien el juego Poco a poco me va gustando más Porque hay un montón de cosas que todavía no he encontrado No sé cómo hacerlas Y tantas misiones secundarias, misiones principales Misiones de todo tipo Y poco a poco ir testeándolo Y a ver, a ver cuando le echo un par más de horas Que puedo opinar sobre el juego Así que para aquí nos damos muchísima más prisa Otro mercader por aquí Región de John Seed ¡Uy! Un pesecito ¿Y ahora para dónde tendríamos que ir? Vale Arroyo, vale, por aquí nada Vamos a continuar un rato más hasta llegar aquí Tenemos que hacer la curva Vale, vale Y luego A ver qué dice El valle ya parece un campo de batalla La secta se lleva comida, mercancía, equipo Todo lo que quieren Incluso personas John Seed los está sacando de sus casas Para que se unan a la secta Y si se niegan Bueno, los castigan Mierda Parece que la zona de Folsen Se está llevando la peor parte Yo iría para allá Perfecto Ah, toma por saco, compañero Nos hemos salvado al amigo Al amiguito ¡Me has estorbado, cabrón! Es que hay de todo por todas partes Es una locura Uy, uy, uy Uy, uy, uy Que me voy Oh, no Me ha matado Me cago en la leche Eso de ir con la pistolita Con... Tenía que haber bajado Y ir a por ellos A dispararles Hubiera sido La mejor opción The best option ¿Ven? Debemos limpiar el pasado Debemos revelar nuestros pecados Debemos expiarnos ¿Dónde estoy? No me digas que estoy a tomar por culo De donde estaba antes ¿Qué? Estoy un poco lejos Bueno Let me check Que era un coche Un algo Aquí se están dando de hostias Todo el rato, eh Todo el día Toda la noche Toda la tarde ¡Bum! Buenas noches ¿Y el otro? Aquí A tomar por culo, hombre No me dejan respirar No me dejan vivir Uh, como no le he dado a eso Por la gracia de Dios La que te he metido yo Ya tengo coche ¿Veis? Lo rápido que se consigue un coche Lo han atropellado Bien atropellado, eh Que se joda Por intentar matarme Vámonos al lío ¿Por dónde? ¿Por dónde? Que me equivoco Al revés Gatillo Y vámonos Tu, a tomar por culo No, no, no Tenemos que hacerlo explotar Tenemos que hacerlo explotar Ah, buen Un hasta cohetes Nos iría bien Tenemos que desbloquear La segunda arma Que podamos llevar, eh Tenemos que desbloquear eso Para poder Hacer implosionar Los restos de mercancías Poquito a poquito Vamos poco a poco ¿Qué se supone Que ha pasado aquí? A tomar por culo ¿Estás bien? Liberamos Venga Oh, una pistola nueva Vamos a probarla, ¿no? ¿Tú te vienes conmigo? ¿Te apetece venirte conmigo? Vale, estos son Vamos a ir solos Me cago en la leche Dejadme vivir Me podéis dejar vivir Madre mía No me dejan respirar Un montón de cosas Que no estoy aprovechando No, no, no Esto no Está flipadísimo Que te dejo esta arma Amigo Amigo ¿Más? Madre mía Esta arma como destroza, ¿no? A ver ¿Me dejáis, por favor Ir a hacer la misión principal? ¿Más? ¿Viene alguien más? ¿Más? Me cago en la leche ¿Puedo? ¿Puedo irme ya? No, no, no Esto ¿Dónde vas? Que no Que esta arma es mía Esta es súper guay Revienta Soy el francotirador Vale Tengo gente detrás Que es impresionante Oh, 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 oh Esto sí que lo quiero reventar Esto sí que lo quiero reventar Ya que estamos de camino Sí, hombre Justo detrás de mí Me cago en la leche He vuelto a morir Manqueando en Far Cry 5 Eso debería ser el título Del puto vídeo Porque La estoy liando mucho Sé que has oído rumores sobre mí ¡Calla, puta! ¿Dónde estoy? Eh ¿Cómo estás? Y otra vez he sido a tomar por culo Creo que voy a contratar Un puto helicóptero Hola ¿Te puedo vender cosas? Tengo un pescado 100 Ah, pues no está mal Si nos ponemos todo el día A pescar Pues podríamos tener De nada, guapo Contratamos Compra helicópteros Vamos que sí Helicóptero ¿2600? De verdad Por poquito No podemos usarlo Estamos donde antes, eh Con la tontería Estamos justo donde antes Necesitamos ir a la carretera Y coger un coche O coger este de aquí De los pumas Esto no debe correr mucho, ¿verdad? Toma ya El musicote Chubidu 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 ¿De verdad? Es la señal del señor Mira que tengo aquí Amigos De verdad De verdad no os paráis Ni un segundo ¿Sabéis qué? Me piro en helicóptero Amigos Me piro en helicóptero ¿Qué os parece? Uh, 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 uh ¿A ascender? Vale, pues Mother of God Así sí que nos vamos a dar prisa Madre mía Venga, vamos Al lío Así en teoría vamos Más rápido Si vamos para adelante Así ¿Os imagináis que pillamos Un helicóptero de caza De estos? Venga Baja Oh no 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 Paracaídas 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 Me he equivocado de botón Mira el helicóptero A tomar por culo Vamos a ver el helicóptero Como explota Somos unos cracks Sabemos Usar los controles del juego Súper bien Como habéis podido Bimba El silo ¿Y cómo hacemos explotar esto? ¿Con granada? ¿Con dinamitas? Mira Un coche Un de estos aquí al lado No te he dado ni cuenta Eh, amigo Maravilloso Silo destruido Pues nos vamos Al menos ya hemos conducido ¿Por qué manqueo tanto En los juegos? Es que Yo siempre sabéis Que soy de De consola Y si me cambian Los nombres De los controles Mal vamos ¿Qué es eso? ¿Eso es mi helicóptero? Es un oso Gua, cómo dispara esto ¿Eh? Y te remato No lo vamos a conseguir Nunca explotar según qué cosa Necesitamos también Necesitamos desbloquear Lo de poder llevar dos armas Dos armas pesadas Tenemos tantas cosas que hacer Que no sé ni por dónde Empezar Casi, casi Podrías tirarte Horas infinitas Haciendo mil y una historias Uy, la granada Ya que ser como Bombas de estas Que se pegan Sería la clave Para poder Hacerlo Uh Gente muerta Por la calle Es un hábito Hola, amigo Madre mía Cómo destroza esto, ¿no? Hay un veterano ahí Pero yo quiero ir a Falls End Mira Otro Otra cosa de esas Que podemos hacer explotar Ya que estamos aquí Lo hacemos explotar también No Oh A ver, tenemos Y si salimos Y le tiramos Una granada ¿Qué tal? ¿Qué opinas? Proximo a distancia Proximo a distancia Esto mismo Detonar Ah, toma por culo El silo Y su abuela No se había dado cuenta Todavía, ¿no? Lo del silo Maravilloso Venga A ver si de una vez por todas Llegamos al punto principal Porque Muchas cosas hemos hecho Pero a la mitad mal ¿Entendéis? Hombre Amigo Amigo Buah, tío Tío, de verdad Otra vez Tenemos que contratar a alguien Para que venga con nosotros Porque es que si no Vamos a morir 40 millones De veces En cada episodio Estaba Cerca Estaba muy cerca De la zona Pero que va Hay demasiada gente Para ir solo Y yo también voy Como un tonto Esa también es la cuestión ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Por favor Dime que estoy cerca ¡Oh! ¡Perfecto! P-E-R Efecto ¿Podría tener algún arma silenciadora? Mira Estoy donde estaba antes Perfecto A ver Me estáis tocando ya las pelotas ¿Eh? Os aviso Sois iguales Podríais cambiar un poco Uno Igual que el otro Vale Están dando fuerte A ver si están cazando Pilla a ver si puedes Si no me mato antes Por supuesto Me quejo de que muero Pero mírame que hago ¡A campo otra vez! Perfecto Cambio Guay Estoy en el centro Del universo ¿No? Vale Espera, espera Que me cubro Que me cubro ¡Hostia! No puedo Métete en cualquier zona Tío Yo también Dice Cuidado con los santitos Y yo me meto A muerte A por ellos ¿Eh? ¿Quién viene? ¿Quién es? A tomar por culo Tanta tontería Hombre ¿Vale? Madre mía Esta pistola ¿No? Necesito apoyo Que venga apoyo Por favor ¡Puma! Que viene Que viene Que viene Escóndete 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 Podríamos mirar De bajarlo Vale Estamos tensos ¿Eh? Esto mira Madre mía El avión Nos va a hacer pedazos Cárgatelo Con una ametralladora No tengo Tengo que cargarme El avión El maldito avión Vale Pongamos esto Por un momento ¿Dónde está? Derriba el avión Antes de que destruya El pueblo No te consuma Tierra Buf Estás jodido ¿Eh? No viene Voy a franquearlo ¿Dónde está Otra vez No llegan Al momento No llegan Al tiempo Voy a acriminar A esos pecadores Bien Bien Estamos dentro Vale Vale Lo intento Tienes que hacer algo Con el avión Prueba con la ametralladora Ya lo estoy intentando Guapa Buf Estoy jodido Estoy muy fuck it Y esto ¿Qué tal? ¿Puede ir bien? Podemos probar Con esto No me Sí, sí Que se acerca otra vez Esta vez Me lo reviento Chungo de controlar Parece que no Me vais a decir Sois mancos La ametralladora Ya está bastante tocado Lo voy a intentar Una vez más Con el lanzacohetes Este Buah ¿De verdad No le he dado? Otra vez con esto Otra vez con esto Y de paso saqueamos Luego Forzamos todo lo que sea Pero vamos a cargarnos A ese cabrón Estamos una hora aquí Muy bien Estoy sin balas Estoy sin balas ¿Qué hago? Oh mira que bien No tengo balas Tíos ¿Lo he conseguido? Oh sí Mira que bien Uh ¿Golden liberado? ¿Qué madre de Dios Lo que me ha costado? A la mierda Pues sí que hay Muchos de los Entre comillas Nuestros ¿No? Hay una barbaridad Ay Él les secará Toda lágrima De los ojos Y no habrá más Muerte Tristeza Llanto Ni dolor Sé bien Los proyectos Que tengo Sobre vosotros Dice el Señor Proyectos De prosperidad Y no de desgracia De daros un porvenir Lleno de esperanza No conozco No conozco sus proyectos Pero sé reconocer Una buena señal Te estás labrando Una reputación Eres lo único bueno Que ha conocido El valle En mucho tiempo ¿Una ayudita? ¿Es que quieres Desnugarte? En principio Parecía una buena idea Joder Trae Gracias Joder Eres tú Perdón No te había reconocido Ya puestos ¿Te importaría Hacer también De transportista? Pensé que los edenistas Habían confiscado esto ¿Qué clase de Fairgrave Sería sin ocultar A una reserva? Aprendí del mejor Este pueblo Ha sufrido mucho A gente Te damos las gracias Sé que buscas A tu gente Pero no eres La única Que necesita ayuda El pastor y yo Tenemos lo nuestro Si pudieras Echarnos un cable Te devolveríamos El favor ¿Qué me dices? Pero habla Hombre Mary te pondrá En situación Venga Mary Muy bien Comunidad liberada Perfecto Había aquí Antes Quiero jugar Olé Abrir arcade Joder Tengo que registrarme En el Ubisoft Club Ya lo haré Ya lo haré En otro momento Pues muy bien Esto es donde estábamos Antes ¿No? Comerciar ¿Qué tienes para mí? Guapetón Es que esto está guapísimo Tío Vender botín ¿Tenemos algo? ¿Tenemos algo? Esto lo vamos a guardar Los mapas estos Por si acaso Vale No hay nada Que me interese ¿Has visto una caja fuerte? Que la quería abrir Pero por tonto No la he abierto Así que no Creo que no vamos a hacer Nada más por hoy Así que nada chicos Vamos a dejar este episodio Por aquí Este episodio de Manqueando En Far Cry 5 Es que Es que va a ser así El nombre de la serie Creo eh El segundo Ya será manqueando En Far Cry 5 ¿Quién me quiera ver? Pues que me vea ¿Y quién no? Pues que le den Que le den Al Edén Y nada más chicos Dejo de dar vueltas Como un tonto Nos vemos en el próximo vídeo Un besito en el culito A todo el mundo Y hasta la próxima chicos ¡Suscríbete al canal!